Amigos, ya estamos de vuelta, hicimos un cambalache, ya se fue Saúl y entra mi tocayo, Juan, hasta peinado viene fíjate. Juan Carlos. Buenas noches, Juan Pablo Nelson. Cambiamos un poquito ahí la dinámica de estar en la calle, nos ha tocado estar las últimas veces Nelson y yo. En las calles de Chihuahua, pero pues ya nos tocó arreglarnos un poquito, venernos aquí a darle información. ¿Qué es lo que viene? Información nacional e internacional, algunos ámbitos que se dan durante todo el día. Vamos a presentarles a continuación la información. Se trata de información que se generó por parte de Pemex. Esta dependencia ha informado que entre 2016 y 2019 detuvieron a 44 trabajadores, por lo que actualmente el sistema tecnológico se encuentra en riesgo. Escúchalo bien. Petróleos Mexicanos no descarta que personal de la propia empresa participe o pueda seguir operando no solo en el mercado ilícito de combustibles, sino también en los futuros ataques cibernéticos hacia su sistema informativo, debido a la negligencia o mala conducta de algunos empleados, así lo informó la empresa Pemex. En otra información, en redes sociales ha estado circulando un video que da cuenta de un interrogatorio dirigido por Tomás Cerón. Él es exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Antigua Procuraduría General de la República en el marco de las investigaciones por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Este video que estamos observando ya había circulado anteriormente, pero ha vuelto a surgir luego del anuncio de la ficha roja del Interpol para la captura de Cerón y el posterior anuncio que hizo el canciller Marcelo Ebrard en el sentido de que el exfuncionario se encontraría en Canadá y actualmente se realizan acercamientos para su extradición. En otra información que tenemos también, el análisis que ha realizado la organización de los datos disponibles reveló que más de 3 mil profesionales de la salud han muerto por el nuevo coronavirus. Esto en todo el mundo. Esta cifra probablemente es muy inferior a una cifra que se pueda estar dando de manera real. En México han fallecido casi 250 profesionales de la salud. Los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos, le sigue Rusia, Reino Unido, Brasil, México en la quinta posición, Italia, Egipto, Irán, Ecuador y España. Y la última información que tenemos de carácter internacional es que Walt Disney reabrió sus puertas este fin de semana en Florida a pesar de un aumento récord de casos de coronavirus diarios en Estados Unidos. Desde que ha iniciado la pandemia, el Magic Kingdom y el Animal Kingdom abrieron el sábado pasado y estas atracciones son de las más populares y reciben millones de turistas al año, tanto dentro de Estados Unidos como de América Latina y de todo el mundo. Florida que comenzó a levantar las restricciones por la pandemia en mayo ha demostrado ser vulnerable debido al turismo y a una población de gente mayor. Es la información que tenemos en materia nacional e internacional, Nelson Juan Pablo, mucha información que sigue girando todavía en torno a la cuestión del coronavirus. En Estados Unidos se da de manera muy importante, hay muchos puntos rojos. En Estados Unidos sabemos que algunos estados, sobre todo de la costa este, tienen bastante población de adultos mayores, es donde se está presentando un poco más el problema. Nueva York, precisamente Florida, donde se encuentra, vaya la redundancia, pues ahorita el gobernador César Duarte ya detenido. Oye, regresando al tema este del personal de salud, imagínate, son, me decías, 3 mil las personas que han muerto en el mundo. Así es, 3 mil profesionales de la salud. Y luego en México, 250. 250 profesionales. Y de esos 16 están aquí en Chihuahua y todavía hay personas que dicen que no son héroes, están jugando la vida, Nelson. Totalmente. Importante toda la información porque debemos saber también qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Algunas informaciones no tan buenas como, por ejemplo, la de salud. Otra, la de Walt Disney, que ha sido muy criticada por las personas que dicen que no deberían abrir, por supuesto, este parque de diversión porque dicen que obviamente van a haber contagios rápidos allí en los Estados Unidos. Gracias por toda la información que nos trae y esperemos que más adelante estaremos compartiendo, ¿no? Información de área nacional e internacional en diferentes ámbitos, esto de lunes a viernes. Perfecto. Muchas gracias, Tocayo. Gracias. Nosotros seguimos presentándole más información y los abogados de Patrick Crucius, acusado de la masacre en un Walmart de El Paso, Texas, dicen que su cliente ha sido diagnosticado con discapacidades mentales que deberían ser una bandera roja para los fiscales federales que están considerando solicitar su pena de muerte. Patrick Crucius ha sido diagnosticado con discapacidades neurológicas y mentales severas de por vida y fue tratado con medicamentos antipsicóticos luego de su arresto momentos después de la masacre en El Paso. Así lo escribieron sus abogados en una presentación judicial. El tiroteo dejó decenas de heridos y finalmente mató a 23 personas. Poco después, dicen los abogados de Crucius, el personal de salud mental de la cárcel descubrió que el joven de 21 años se encontraba en un estado psicótico. Las condiciones de salud mental de Crucius, que no se han informado previamente, fueron reveladas en una solicitud de sus abogados por más tiempo para investigar estos temas atenuantes debido a la pandemia de coronavirus. Crucius se declaró inocente en un caso estatal en el que los fiscales buscan la pena de muerte, pero no se ha declarado culpable de los numerosos delitos de odio y cargos de armas que enfrenta en un tribunal federal. No se ha establecido una fecha de juicio en ninguno de ambos casos. La condena por los cargos federales también podría venir con una sentencia de muerte y los abogados de Crucius dijeron que su declaración judicial del sábado, que los fiscales dijeron que procederán con una decisión sobre qué sentencia buscan antes del 30 de julio. Los fiscales federales se oponen a la solicitud y han dicho que el fiscal general decidirá si solicitará la pena de muerte. No responden de inmediato a una solicitud de comentarios. Canal 28. Por cierto que el próximo 3 de agosto ya se cumple un año de este fatal hecho. Vamos, nos informan que hay información de último minuto referente al municipio de Chihuahua. Vamos con lo siguiente. Hola, los saludo hoy martes 14 de julio. En los últimos días se hicieron señalamientos en contra de una servidora a los que ya respondí puntualmente en medios de comunicación. De mi parte y como alcaldesa de los chihuahuenses, no daré más declaraciones sobre estos temas. Deberán de ser las instituciones correspondientes quienes se encarguen de dirimirlo, siempre, siempre apegadas al Estado de Derecho. A los ciudadanos les digo que continuamos trabajando ante los retos de esta pandemia y el dolor que ha causado en materia de salud y economía. Por eso, hoy presentamos el Plan de Reactivación Económica acompañada de todo el sector productivo de la ciudad con una inversión de más de 287 millones de pesos para impulsar la actividad económica de nuestra ciudad. Se recuperen empleos y los chihuahuenses puedan llevar el sustento a sus familias. A mis compañeros de partido, a mi familia, les digo que debemos trabajar por la unidad. Hoy más que nunca necesitamos un partido fuerte y unido. Saben que cuentan conmigo para lograrlo hoy y siempre. Sigamos trabajando juntos por Chihuahua. Muchas gracias. Ahora le presentamos a continuación el pronóstico que tenemos de las temperaturas para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un canal de baja presión prevalecerá sobre la Sierra Madre Occidental y centro del territorio nacional. Provocará chubascos y lluvias fuertes acompañado de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo sobre entidades del noroeste, occidente y centro de la República Mexicana. Con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua. Para la capital del estado se espera un miércoles soleado máxima 38, mínima 22. Jueves soleado máxima 36, mínima 22. Y viernes soleado máxima 36, mínima 22. Para Ciudad Juárez el miércoles parcialmente nublado máxima 40, mínima 23. Jueves soleado máxima 39, mínima 24. Y viernes soleado máxima 38, mínima 24. Para algunos municipios mañana en Cuauhtémoc soleado máxima 32, mínima 16. De Liza soleado máxima 40, mínima 23. Parral soleado máxima 35, mínima 20. Casas Grandes parcialmente nublado máxima 36, mínima 19. Urique tormentas aisladas máxima 37, mínima 24. Ojinagas soleado máxima 43, mínima 26. Jiménez soleado máxima 37, mínima 21. Y Camargo soleado máxima 37 y mínima de 20 grados. Vamos ahora a un resumen de noticias. Un joven de cerca de 20 años cometió suicidio en la colonia Sierra Azul, asentamiento indígena en la capital. Al interior de su vivienda fue ubicado por la autoridad quien realizó las diligencias. Dos mascotas fueron rescatadas de la omisión de cuidados que los tenían en una vivienda abandonados desde marzo, según la denuncia. Inspectores verificaron que no tenían alimento y tampoco se les realizaba el aseo correspondiente. Dos mujeres fueron detenidas por omisión de cuidados en perjuicio de un niño de 7 años a quien golpeaban. Fue encontrado el menor luego de que su madre lo corrió. Al ser entrevistado, narró el abuso del que era víctima. El avialidad Chepe, en un terreno de Ferromex, se dio con restos óseos que estaban entre la maleza. La autoridad llegó al lugar para verificar la denuncia y las investigaciones determinarán de quién son. De inmediato le presentamos las diferentes actividades realizadas por el municipio de Chihuahua en las últimas horas. Durante el fin de semana, los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos brindaron diversas atenciones de rescate en situaciones que se presentaron en diferentes puntos de la ciudad, además de realizar recorridos en la presa Chihuahua para exhortar a los visitantes a no ingresar al agua y evitar posibles aglomeraciones y contagios por COVID-19. Es importante que los ciudadanos extremen precauciones y acaten las recomendaciones que emite la autoridad para evitar explosiones causadas por mal manejo de gas u otras sustancias flamables. Ante cualquier situación, dar aviso inmediato a la línea de emergencias 911. La construcción del Paso Superior sobre el Periférico de la Juventud y Avenida Valle Escondido registra un avance del 65%, en la cual se incluyen los trabajos que iniciaron la semana pasada con la gasa de desincorporación. El Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Obras Públicas, agradece la paciencia de todos los ciudadanos a la hora de transitar por la zona de obra. Para proteger y brindar mejores condiciones de vida a la comunidad rarámuri, el Gobierno Municipal de Chihuahua realizó labores de desinfección en los espacios del asentamiento Tarahumara, el Oasis, donde conviven en confinamiento o por la contingencia sanitaria, beneficiando de esta manera a más de 200 habitantes de este sector de la población. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!